Con el Capitán Mabel E.T.G. Y van a decir, uh, mirá cómo se la dio. Y son bastante imbéciles. Pero claro, volviendo al tema del pago. A esta gente le paga por hacer esto. Por hacer esos espectáculos. ¿Dónde está el esfuerzo ahí? ¿Me querés decir? ¿Dónde está el esfuerzo? Está bien, bueno. Hay una serie de entrenamiento. ¿Qué sé yo? Pero los chavones se disfrazan. Bueno, el esfuerzo debe estar ahí. En donde se ponen esas cosas tan ajustadas. Que ahí le apretan las bolas. Y debe ser incómodo. ¿Me entienden? Trabajar así. Pero no trabajan los chavones. Tampoco. ¿No estás ocho horas al día ahí? ¿Ve? Y dale y dale. Nosotros que somos todos unos imbéciles. Estos van una hora como mucho. Y ya está. Cobran fortuna, boludo. Todos pueden maquillarse. Necesitan travestirse. Y nosotros estamos como idiotas. Mulos. ¿Eh? Mulos. Ahí muleando. Bueno, en fin, boludo. Sigamos con esta alegría. El juego no tiene... Le saqué la música porque no... No quiero copyright ni nada por el estilo. Después me dice... Viene YouTube con toda la boludeza de... Tiene copyright. No te dejo. Está todo prohibido porque el nabo que hizo la canción de mierda no te deja colgar un video Con un fragmentito de más de 10 segundos de su canción. Anda a la mierda, boludo. En fin, acá tenemos uno contra uno tipo de exhibición y qué sé yo. Hace mucho que no hacía video. Por cierto, hace como una semana que no toco la máquina. Literal, ¿eh? Porque... ¿Qué les importa a ustedes? ¿Por qué, boludo? Bueno, en fin. Vamos a poner esta de ladder que me gusta. Esto es sobre el estilo de peleas. Y esta de ladder es una escalera que uno tiene que poner en medio del ring. Y hay un maletín ahí. Y el primero que descuelga el maletín es muy graciosa. Así que vamos a jugar a esta. Acá ponemos Capitán Pelotas. Y no voy a elegir de los trolos estos. Vamos a elegir una minita. Esta. Esta que me hace acordar a Harley Quinn. Y después vamos a poner a ver a qué otra. Esta no la podemos agarrar. Hay muchas, ¿eh? ¿Esto es una mujer, boludo? Creí que era Ozzy Osbourne, boludo. Bueno, ahí está. Podría ser. O esta. Esta que se la da de linda. Le vamos a romper la cara. Vamos a darle con... Vamos a darle. ¿Cómo se llama? Peyton Royce. Royce, sí. Royce. Peyton Royce. No hay música, insisto. A la gente va a decir... Che, pero está todo muy callado. ¿Eh? ¿Saben por qué no pongo música? Porque me salta el copyright. Estas canciones son muy populares. Muy... Eh. Son muy de ahora. Y... Sí, ven. Escuchan sonido ahí. Ahí salen toda la gente. Pelotulandia. Ahí vienen. Yo soy la de... Esa. La que está pegando. Toma. ¡Came paranga! Ahí le pifié. Che, paren que... Como les dije... Toma. Toma. ¿Cómo se corría, boludo? No, 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 no. ¿Cómo? Ah, corría con esta. Toma, 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 toma. Acá, acá. Agarra la escalera, boludo. Agarra la escalera. Espera. Espera, come. Uy, que me... Toma. Toma. Agarrando, agarrando. Agarra. Pero agarra a la puta que te parió. ¿Cómo hacías para agarrar? Toma, come. Tomé, toma. Ahí tenés. Ahí está. Uy, me la da, boludo. No me la dio un choto. Y ahora hacemos así, mirá. Toma. ¿Cómo está comiendo poronga la hija de puta? Uy, se me escapó. Ahora me la dio a mí, boludo. ¿Podés agarrar la escalera, la puta que te parió? No, no te subas, pelotón. No, subí, dale. No, esta mina es una boluda. Mataría que saque la escalera. ¿Te podés levantar la concha a tu hermana? ¿Para qué me meto? Pero levantate, boluda. Me olvide. Hace como... Toma. Come poronga. Se me fue. ¿Qué hace la pelotuda esta? Encima se rompió la espalda. Toma. ¡Ole! Comí poronga. Toma. 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 Y ahora corro y... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Corre, corre para allá. Ahí está, ahí tenés. Toma. Ahora subí. No, no, no. Para el otro lado, boludo. ¿Qué hace la boluda esta? Bueno, subiendo. Subí. No te hagas rogar. Subí, boludo. ¿Podés subir la concha de tu hermana? Ahí va. Y ahora alcanzar. Toma. Come poronga. Como le pifió. Ah, no vas a bajar el... Toma, hija de puta. Ahora corre. Ahora corre. Toma. Toma. Pero es boluda la mina, boludo. Le pegué al piso, boludo. Pero toma carrera. Ahí va, mirá. Uy, se me fue a correr. Encima se me está agotando la mina. Me la tiró el carajo, boludo. Me la tiró el carajo. Come poronga. ¿Qué tenés, boludo? Podés agarrar la puta escalera, la concha de tu hermana. Mete la escalera allá de eso. Ahí está. Ahora subí. Pero déjame en paz, la concha de tu vida. Me cago. Come poronga. Ahora te agarro. Agarrala. Tírala a la garcha. Ahí tenés. Me voy a la chota. Vamos a poner... Pero ya tenía una escalera ahí adentro. Bueno, no sé. Tratemos de subir. Subí la concha de tu hermano. Ahí está. Ahí sube. Alcanzá. Vamos, vamos. ¿Dónde está el minijuego? Acá. Pilota. Ay, como le pifié, boludo. Ay, que se me... Me... Hija de puta, boludo. Toma, peraca, me paró. Miren esta, miren esta, boludo. Yo mientras tomo. Automatic, boludo. ¿Hija de puta con esto, boludo? Mientras está... Más sí, pegale a esta hija de puta con esto, boludo. ¿Te vas a levantar, basura? Bueno, pone esto acá. ¿Dónde va la pelotuda de esta, boludo? Toma, ahí tenés. Subite ahí. Subite. Dale con todo. Dale que vos podés. Toma. Comió, po... Ahí como se corrió, hija de puta. Toma, pero comí, boludo. ¿A dónde va la pelota? Qué puluda la mina esta. Se me corrió justo, eh. Uy, me la redió, boludo. Uy, está comiendo ahí, pero... ¡Come, eh! Sí, boludo. Ustedes saben a lo que me refiero. Estaba comiendo. Agarrale la... Agarrale la escalera. Pará, hija de puta. Ya le dio a una. Toma. Bájate de ahí, basura. Bájate de ahí, mierda. Toma, pero comí... ¡Uh, subite! Dale que me falta poco. ¡Come poronga! Ahí tenés. Me rompí el brazo encima, boludo. Ahí está, subí, subí. Pero subí, te digo. Ahí está. Alcanzar. Toma. No, mira la otra. Qué pelotudo. Uy, no te puedo creer. Cómo le pifí. Pero qué hija de puta. Ay, que me agarró el pie, boludo. Me tiró al carajo. Vení para acá, basura. Yo también me subo, eh. Dale que me va a ganar la hija de puta esta, boludo. Bájate de ahí, la concha de tu hermana. Ah, no escarmentás, boludo. Uy, me la revió, boludo. Cómo se la esquivé, eh. Mira cómo me poronga. Te podés subir vos, la concha de tu hermana. No da más, la hija de puta esta. Subí más rápido, boludo. No ves que está aturdida. Dale, ahí va, eh. Tomá. Tomá. Ay, cómo me la dio. Mira cómo le pone el... Ay. ¿Qué fue lo que pasó ahí, boludo? Má, pero comé poronga. Agarra la escalera. Agarra la escalera. Eso. Ponela acá, boludo. Ponela ahí. Ahora subí. Subí, tesoro. Ahí está. Dale, boludo, que gano. Ay, que estoy ahí nomás, boludo. Ay, que llego. Salí y no me rompan las pelotas. Ay, gané. Listo, gané. Una victoria... Impecable, boludo. Alexa, la Harley Quinn marca ACME, boludo. ¿Qué hacemos? ¿Luchamos de vuelta? O elegimos a otro. Luchar de nuevo. No, vamos a luchar de nuevo porque... Me pintó. Podría elegir a otros jugadores, ¿no? Está como medio fuerte el tema del sonido, me parece. A ver, espérate un poco. Porque yo estoy gritando como un condenado. ¡Ole! ¡Cómeme poronga! Es así. Tomá. ¡Ay, que me la da, boludo! Pero responde, boludo. Oh, ya está. Me agarró el brazo. Tomá. ¿Vas a comer poronga, hija de puta? Tomá. Come, come. ¡Cómeme! Ahí tenés, mierda. Subite acá. Ahí está. No entendí ese movimiento, boludo. Ahí tenés. Ahí tenés. Come poronga. Y ahora me subo. No, 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 no. Subite, boludo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va. Para ustedes, boludo. ¡Cómeme poronga! ¡Tremendo, boludo! Vamos a agarrarle a este hijo de puta. Anda. ¡Uh! Apagón. Dale, subí. Trae la escalera, boludo. Dale. Dale. Subí la escalera, pajarona. Ahí está. Tomá, vas a comer porón. ¡Uh! Me la di. Me rompí una goma, bala. Son medias boludas, se terminan. Te puedes levantar la puta que te parió. ¡Comé poronga! Vení para aquí. Tomá, mirá. ¡Ahí tenés! ¡Era con mi forón! ¡Ahí tenés! Ya está cansada la mina. Vamos a sacar algo de acá abajo, a ver. No, dije sacar. Sacando. Bueno, no saca una mierda, boludo. ¿Qué es este apagón que pasa, que sucede? ¿Qué es este apagón que pasa, que sucede? ¡Ahí tenés! Tremendo, boludo. Subite ahí, dale. Tírate encima. ¡Eh! ¿Pero qué es eso? Métete, métete en el ring de vuelta. Entra, entra, boludo. Agarra la escalera, boludo. Colocando. Ahí está, subí. ¡Subí! ¡Pero subí, te digo! Dale que ganamos. Uno. Dos. ¡Ay, qué hija de puta! ¡Vamos a comer poronga! ¡Come poronga! ¡Hija de puta! ¡Uy, estoy aturdido! ¡Chao! ¡Me fue a la mierda, boludo! ¡Y quedó la mina arriba, boludo! ¡Levantaste la concha de tu hermano! ¡No! ¡Se me tira encima! Total, me mató, boludo. Pero podés agarrar la escalera, la concha de tu hermano. ¡No te vas a saltar, hija de puta! No me acuerdo cómo se sacaba la escalera con la mina encima. Toma, comé poronga. Toma, comé poronga. Comé poronga. Y te aturdo. No la aturdí porque... ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me toca a mí! ¡Me voy a la mierda! ¡Uy, esta tiene menos energía que yo, boludo! ¡Dale, subí! ¡Subí la concha de tu hermano! ¡Subí! Agarrando, a ver. Toma, uno. ¡Dos! ¡Ay, que me la dio, boludo! ¡Toma, me tiró, boludo! ¿Qué haces, boludo? ¡Jome poronga, boludo! ¡Pero agarrá, le hacé algo! ¡Ahí tenés! ¡Mátala, matala! ¡Hacé la mierda, boludo! Bueno, parece que ya la tenía demasiado atrapada. Ahí. RT, RX. ¡Mátala, para que me paranga! ¡Toma! ¡Listo, me fue la mierda! ¡Para! Miren lo que vamos a hacer. La vamos a hacer chota, boludo. ¡Oh, y podés subir! A esta no le dan más las gambas. ¡Subí, subí más arriba, subí! ¡Subí, te estoy diciendo! ¡Esto es todo! ¡Vamos a mirar un hongo aquí! Bueno, no me funcionó el... ¡Toma, uno! ¡Ay, que se me fue justo! ¡Toma, listo, gané! ¡Campeón! Bueno. Se me trajo el juego. Ah, no, ahí anda, boludo. Sí, dale. Vamos a cambiar el personaje. Ahora acá podemos hacer El combate normal De siempre Gana por pinfall o sumisión Es una versión caótica De combate ladder Caótica Gana quien coja el objeto suspendido Una caótica dice Pero vamos con Una mujer Vamos con esta que me encantó Como personaje Contra cual peleamos Esta tiene que ir a hija de puta Esta tiene que ir a traba Esta Vamos con esta En realidad ahora que pienso 84-77 Hay como un Bueno no se No se si es ventaja o desventaja La verdad que no lo se Supongo que algo deben decir Pero como yo no tengo ganas De estar informándome Yo solamente quiero jugar La concha de tu hermana ¿Entendés? Pero cuando me pones 4 millones Vamos a hablar en serio Me pones un libro Para leer en la puta pantalla La concha de tu hermana Yo quiero Yo quiero meterme a jugar No quiero que me pongas Mil millones de información ¿Entendés? No soy un puto nerd Que se pasa leyendo Toda la pantalla Para enterarse que carajo Esto sirve para esto Esto sirve para aquello Es todo un universo Metido en un jueguito Y vos te lo tenés que aprender La concha de tu hermana Quiero jugar ¿No entendés eso? No No te da Claro Pero para poder comprender Todas las boludeses Tienen que prestar atención Hacé lo más fácil La concha de tu hermana Vamos a Yo sé que van a decir Sé lo que van a decir Sí, pero tiene muchas cosas Muchas cosas No me jodas Yo tengo Si yo tengo ganas de leer Me voy a poner a leer No me obligues a leer Todo de entrada Esto Acá vos entras a jugar Y ya te empiezan Que tenés mi GM CGM Mi carrera Que no sé qué Que los combos Que las cartas Que no sé qué Poneme play Que quiero jugar La concha de tu hermana Bolón Para eso pagué el puto juego No me interesa Si yo después Cuando tenga ganas Y tiempo Y tenga el escroto Ahí bien dilatado Ya que ya no sé No sé para qué hacer De tanto arrascarme las bolas ¿Entendés? Ahí recién me voy a meter A averiguar Qué carajo Es lo que tengo que hacer Qué cosas tiene el juego Qué cosas Pero es cosa mía Si yo me la quiero ¿Entendés? Cuando vos compras un auto No está el chabón diciendo Mirá tenés Alfombra de terciopelo Tenés esto Tenés aquello Tenés el botoncito Que te da Temperatura A la yema del dedo Para que no se te ¿Eh? Tenés el Vibración en el corte Si querés Apretar ese botón Te sale una chota Para que te sientes Toda la bolsa No Dame el puto auto Que yo averiguo ¿Entendés? Lo mismo No me expliques más La concha de tu hermana Me estás haciendo perder el tiempo No me voy a pasar acá Y ahora yo les estoy haciendo Perder el tiempo a ustedes Diciéndoles cosas Que ustedes ya saben Así que vamos a Continuar esta mierda Y la vamos a cagar A trompadas A la hija de Ahora me cagan A trompadas A mí Salí Pero despertate Alexa Alexa se llamaba Esta no Si Alexa Está cagando A trompadas Boludo Yo no sé si había Quedó hecha mierda Ni que lo hubiese agarrado ¿Qué hace esta Alexa? Boludo Uy como me la Una llave de De Má Comí poronga Y ahora yo voy a sacar Salí Y ahora me meto Si si Salí Ahí está Y agarrá algo A ver que hay Acá abajo Boludo Pero Hija de puta Yo tenía que agarrar Una escalera ¿No? La va a sacar La hija de puta Está seguro Pero Pero pegale Boludo Así Yo le voy a dar Con una silla Dame la silla Hija de puta Pero te podés Meter con silla Y todo Que la mina No ves que ya La mina está Ahí tenés Bueno Por lo menos No logró nada Hija de puta Comí Poronga Tomá Hija de puta Ahora salí Andá a buscar la silla Andá a buscar la silla Busca la silla Ahí está Tomá Hija de puta Come porón Pensionet Tomá Come porón Come Come porón Ahora rajemos Rajemos Que se calentó Subiendo Tomá Come porón Me porón No 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 ¿A dónde se va Boludo? No Subí Boludo Ahí está Tomá Hija de puta Verga Esto Ahí le hacemos Una super llave Boludo Tomá Cometela Cometela Cargol Ay Que se me Ay Que se me sale Ay Que se me sale Se me salió Uy Me la dio Tomá Demasiado Lerda La tuya Mi Poronga De atrás Te agarro Hija de puta Te podés levantar Hija de Me trae una mesa La hija de su madre Pone acá Dale Agarra Tomá Ahí tenés Subite Tirate De arriba Hacenle La John Cena Tomá Come Porón Uff 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 Tomá No vas a poder Invocar una Uff Caete Hija de puta Ahí tenés Ahí te voy a partir La cabeza La 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 mierda Esta Te la voy a partir En la cabeza Boludo Pone la mesa Pone la mesa No ve que es más divertido Ahí está Ahí tenés Subite Pero subite En la mesa Boludo Por traer Pelotudeces Al ring Boludo No Con mi Poronga Tomá Listo 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 Se aturdió Subí Subí No da más La pobre Ahí va Primero una Subiendo Vamos Dale Que la mina Esta Está Está Rotísima Ahí abajo Encima Le pifio Tomá Comiendo Ay Que me la Me la Me la dio justo No Ya está Era demasiado Bueno Pará La mesa La mesa Le dio justo En la nuca Bolo Ya está Se murió Ole Que ole Me la dio Hija De puta Tomá Comí Poronga Ahí tenés Mirá Mirá Ahí vas A comer Ahí vas No Comí yo Boludo Levantate Boludo Tomá Ahí tenés Ya está Cansada La mina No quiere Esa no más nada Ahí está Subí Alexa Que la mina Esta no da más Vos tampoco Mirá como sube La mina Ya no No aguanta Pero subí Subí Tirate de arriba Hacé la moco Boludo Tirate Come Tomá Agárrala Agárrala Vamos a hacerle Una sumisión A la hija de puta Agárrala Ahí tenés Come Poronga Come poronga Come poronga Y ahora te agarro Ya está Lesta Uy Como se escapó Boludo Me la dio Me la dio Boludo Comió poronga Boludo Vamos a darle Tomá Come Come con la escalera Boludo Vamos a apoyar Esto acá Vos seguís durmiendo A ver si podemos Agarrar esto No te voy a dejar Vení para acá Hija de puta Subite Subite Ahí tenés Ahí tenés Mira Tomá Ahí tenés Subí Subí Vamos a ganarle Cuánto llevamos Ahí va Re tranquilo Estamos Boludo Ahí va Vamos a ganar La mina esa Se retomó Ahora ahí Listo Ganamos Hemos ganado Alexa Ha ganado Nuevamente Con su Bueno listo Saquemos todo Dale Ya conocemos Cómo funciona Esto Vamos a buscar Otra Ahora con un tipo Quieren Vamos con unos tipos Vamos a agarrar Al único que me conozco Que es el tipo Este Podríamos usar Esto también Acrobata Técnico Golpeador Acrobata Técnico Golpeador Golpeador Pero no entiendo Esto Todo Hombre Ahí está John Cena El único que me conozco Que sería como El ancho Peucele Acá en El Programa De mierda Pensá que nos Entreteníamos Con eso Yo no Pero Había mucha gente Que Oh Qué bueno Qué buena Ah Bueno Confirmar Vamos a agarrar Este El topo Este Y Esta bestia Este no caga Trampada Solamente con la mirada Mira este Vamos a buscar Bueno Si ¿Qué tiene un cierre? Tiene una parada Bueno Vamos Con este Tiene una pinta O este Este No Nos va a cagar A trampa 92 91 Ojo No van a cagar A trampa Mira lo que es la bestia Esta bola Pero estos se pichicatean Bolón ¿Entendés? Hay muy poca gente Que hace Esos músculos Con cosas naturales Estos hijos de puta Se la pasan Tomando polvito Y esas pelotudes Hay si que la proteína Que para Para un poquito Hay si que la proteína Que esto Que lo Mentira Te das con papota Tienen mierda Para que tus músculos Se inflen más rápido Entonces haces una hora De gimnasia Y después parece Schwarzenegger Bolón Y vos no te das cuenta Que esas mierdas Te dejan estéril Te hacen mierda Los órganos Adentro Y vos Mirá que fuerte Que soy Todo por Para modelar Tu cuerpo Para eso Metete Da lo mismo Que pagues Así de una Y te metas Que tanto sufrimiento Te metes en un salón De estética De 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 lo que fuere Y Que te hagan Tipo terminator Bolón Pero no Vos te gusta Te gusta comer Esos polvitos raros Esas cosas Y así terminás Bolón Si dos de otros Se pinche Catea En fin Vamos a continuar Con el coso Que ya el negro este Me lo estaba dando Tomá Esperá Se lo estaba dando yo Tomá Ahora la agarro Bolón Tomá Te tiro para atrás Hijo de puta Esperá Ahí tenés Vamos a hacer La gran John Si No pero para el otro lado Pelotudo Subí Pero subí Pero que haces Bolón Pero te podés subir La concha De tu hermana John Cena John Cena Es un boludo Bárbaro Bolón Ya me agarró El negro por atrás Entonces ya Era Y mira como está Mucho John Cena Pero lo dejó ahí tirado Como un tieso Bolón Uy viene con la silla Salí Y anda a buscar algo Porque este se vino amado Bolón Busca algo No 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 Pero busca Busca ahí abajo algo Vamos con la mesa Tomá Tomá Mano De mierda Metamos la mesa ahí adentro Y me llevo a la silla Para que no me pegue Bolón Ahí está Entrando Ahí tenés Deja la silla Y pone la mesa Bolón Vamos a No Esperá Esperá Quédate afuera Tomá Come Foronga Ay que viene Tomá Come Foronga Come Foronga Ahí tenés Vamos a tomar carrera No 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 Volviendo Volviendo Bueno Entienden que yo Los controles No los tengo muy Ay Deja Deja esto Y pone la mesa Bolón Ahí está Eso Ahí está Ahí va Ponela acá Ahí va Ahí está Ahora hacemos así Lo agarramos al grone Agarra bolón Agarra al grone bolón Y tiralo Uff Pero te agarro Y te hago Come Poronga Pero comé Dale otra Me lo dio a mí Se cae Se cae Sale Bolón Me lo dio ¿Cómo me agarró así Bolón Si yo estaba de frente Uff Ay que me Dale Bolón Te la diste Con la Con la cuerda Semejante bestia Y llora por un pedazo Cuerda Este me pudrió Salí Salí de acá Este grone Me recontrapudrió Agarra eso Bolón Agarra la escalera Te digo No, 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 no Agarra la escalera Te digo No, no agarra la escalera Una chota Subí Ahí tenés Come poronga Ahí tenés Tomá Está cansado Te podés subir Vino su amigo Su novia Bolón Ay su noviecita Tomá Te doy poronga Vos también Hija de puta Tomá Come Pero come Poronga Uh Subite Subite Que necesitamos hacer El Super John Cena No, no, no ¿Qué haces? Subite de vuelta Bolón Ahora son los dos Contra mí Bolón Metieron a la garcha Pero come Subí Subí Que tenemos que ponerlos Estos hijos de puta Tomá Acá me Poronga Tomá Ole Vos también comés poronga Hija de puta Ay, que me la No pude salir, eh Es más bestia este Pero porque te Me están haciendo moco Bolón Soltando Vamos Ay, que corro No, comí poronga Subite John Cena John Cena Tomá Tomá Ay, que se me fue El hijo de puta Se me fue John Cena Para atrás Para adelante Para como sea, bolón Tomá Tiralo a la garcha, bolón Ay, que me Dale Entre los dos, bolón Entre los dos Me están dando, bolón No se puede así, eh Esto es un afano Son dos maricas, bolón Mucho músculo Mucho Eh Mamé Mamé Hombre Chocolate Y pelotudeces Pero son dos trolos, bolón Vení con algo Yo también tengo un plan Trampará Ahí está Tenía que estornudar Voy a agarrar un bat de béisbol A ver si lo encuentro, bolón Baja No, pero qué haces Y se vuelve a meter el pelotudo Bajá la concha de tu hermana Revisa Podés revisar ahí abajo Las putas que te parió Ahí está Uy, como me la dio Subiendo Y ahora me la da de vuelta Ya está Claro ¿Qué significa eso? Escapar Ahora, después de tanto salvajismo Ninguna Ni una gota de sangre Se dieron cuenta, ¿no, bolón? ¿Qué están bailando, bolón? ¿Qué es un...? Escapá la concha de tu hermana Uy, me la diá Me la dió Listo Ya estoy, mirá Atordido Subí la concha de tu hermana, bolón Ole, negro de mierda Tomá, comete el piso Salí Bueno, no salió una garcha Tomá, hijo de puta Ahora vas a comer, hijo de puta Mirá Mirá cómo come por ahí Ahí tenés Ahí tenés Listo Bajando Podés buscar ahí Pero, ¿por qué no busca, boludo? ¿Qué es lo que está pasando? Me estoy confundiendo de botón, boludo Busca No sé qué es lo que está pasando Pero no se está fijando ¿Será que no hay más nada ahí? ¿O que no podemos bajar más nada? Toma, come porón Ahí tenés, boludo Vamos a buscar cosas A ver si me deja Baja No, sube, sube Pará Puente, mantén Puente ¿Dónde está? Pero déjame en paz, negro La concha de tu hermana Ahí te doy, negro Vas a comer, chot Ahora que quiero agarrar un bat de béisbol Que está acá abajo, boludo Y no Ahí viene de vuelta y me pega Bueno, un bat de Un palo de Pero le podés pegar La puta que te parió Dale, John Cena Mucho músculo al pedo Este es un maraca, boludo Y no agarra el palo, boludo ¿Dónde está el palo? A ver si agarrás el Agarrá la escalera, boludo Aunque sea Tírate, boludo Ahí tenés Mi poronga ¡Ay, que me duele! Me lo come chota, boludo Ahí tenés Toma Con mi mierda A ver A ver, viene tu Viene tu noviecito Ahora, basura Bueno, tiene los reflejos De una tortuga El hijo de puta Mira cómo se sostiene En la marica, boludo Come poronga Ahí tenés Uy, cómo se salvó, boludo Otra vez, boludo Subite a ir Podés hacer mierda De una puta vez John Cena Del orto Pero ahí tenés Come poronga Negro de mierda Ahí tenés, boludo Ahí tenés Ahí está Me gustó más Ahí está Ahora lo esperamos Y de paso Recuperamos un poco Ahí está Aturdido Listo Ahora baja No, sube con este botón Bueno Bueno, llave Me la dio, boludo Otra vez, boludo Tomás Ahora te la di yo Ahí tenés Toma carrera Toma carrera Tremendo Baja, negro A ver si podés Agarrar la puta mierda ¿Por qué sube, boludo? Tengo que Hay algo que no estoy entendiendo Antes de irme No, ven Ahí dice puente A ver Permítame una cosa Quiero ver Qué carajo Dice puente RT Aprieto los dos Y agarra ahí abajo Es una basura Y ahí está el palo ¿Lo ven? Agarra el palo La puta que te parió Ahora sí Vení para acá Negro de mierda Ay, que viene con la escalera Salí Métete adentro Métete adentro No, no ¿Qué haces? Agarra el palo Agarra el palo Pero Uy, como me la dio, boludo Ahora te la doy yo No, ¿qué haces? ¿Ves que agarra? Agarran cosas cuando se les canta la horta A estos tipos, boludo Toma, te doy con esto Hijo de puta Salí Con mi poronga Con mi poronga Ay, que me agarra, boludo Ay, que me come, boludo Toma Encima me canso, boludo Toma, toma Con mi poronga 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 Me la dio justo, boludo Toma Ahí está, remate recargado Toma Miren esto, eh Come poronga Miren, miren, miren Pero, 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 pero Rápido, rápido ¿Pero qué haces, boludo? No, pero ¿qué haces, boludo? Pero subete, pelotudo Ahí está, eso quería hacer Tengo que tocar los dos botones, boludo Hijo de puta Ah, andale a mierda Dale, negro Ah, mirá Hijo de puta Te pensás que Lo que pesa esto, boludo Te podés levantar, boludo Pero levantate John Cena Mucha cena, pero Ahí está, agarra el palo Vení para acá la concha de tu hermana No No Comí poronga Uy, como me la dio ¿Qué hace? Nah Ni sogador Pero levantate Basura Bueno, mientras el negro está ahí abajo Yo subo Chao, chao Me fui a la mierda Ahí está Bueno No sirve así, eh ¡Toma, negro! ¡Qué bien te la di, boludo! Come 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 Bom, comí yo Ahí tení Ahí tení ¡Otra más! ¡Otra más! Bueno Ya no tengo más energía, boludo Me dolió a mí, boludo Uy, estoy aturdido Estoy al horno con papá, boludo Ahora el negro sí Tiene todo el tiempo del mundo Le está pifiando, boludo Bastante choto el negro Pero no tiene Ah, el negro este es un choto bárbaro Ahí tenés Ahora subo yo, eh Andate a mudar, boludo No, ¿sabés qué? Subí Seguí subiendo Seguí subiendo Eso Ahí está Al negro este lo hacemos moco, boludo Tremendo, boludo Ahí tenés Mirá ¿Qué haces, boludo? No estaría entendiendo el... Subí, dale, boludo Alcanzá 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 eso, boludo A ver Ahí, uno Dos Ahí para el otro lado Tengo que... Tres Cuatro Y cinco Seis Ay, como le pifié, boludo Ay Joder, puta Ahí tenés Alcanzá Para el otro lado, boludo ¿Cómo hizo? ¿Cómo haces eso, boludo? ¿Me querés decir? ¿Qué? ¿Qué? Este cine es un desastre, boludo ¿Podés agarrar algo acá, boludo? Eso Agarrá la silla Me la dio, boludo Anda a cagar Estamos en las últimas, eh Ya está Ponela Dale, boludo Levantate Tremendo Es un chato El chabón, boludo No, ya está Me tiró la mierda Y ahora me da con la escalera Zafogando Che, el negro este tiene toda la Tomá Dale, negro Hay que trabajar en la obra, boludo Ah, sí Agarrá la escalera ¿Cómo hago para agarrar esto? ¡Me ganó, boludo! Y esto me pasa por distraerme ¿Vieron? Me ganó el grone, boludo Bueno, que sea feliz, boludo ¿Qué hijo? De pronto es un maricón de mierda Que vino el otro y lo ayudó Encima, mira el público, boludo Son todas fotos Todo el mundo Uhhh Negro de mierda, boludo Que se vaya a cagar Bueno Me cagaron lindo Bueno Le dedico esta derrota a mi mamá Y a todos ustedes, suscriptores Que ven esta garcha de video Espero que les haya gustado Déjenla y compartan Y yo voy a seguir trayendo este tipo de peleas Y estas cosas Si es que les gusta O si no, también las voy a ir subiendo Dependiendo de como Para que lado apunte la happy Las voy a ir subiendo A este canal O al otro canal que tengo De gameplays Que no En donde no comento Ni pongo vid cámara Ni nada Pero bueno Voy a poner salir Y vamos a cortar De esta pavada Voy a cambiar de juego O me voy a ir a acostar No sé Porque estoy De cama, boludo Bueno, en fin Les mando un saludo Espero que les haya gustado Dejen ahí, compartan Como les dije antes Comentarios, etc, etc Sugerencias Y quejas Y todo lo demás Ya saben donde ponerlo Chao, boludo